Talleres El Chele realizó el lanzamiento del nuevo producto y servicio como es Tallera Móvil Express con el fin de brindar una mejor atención a sus clientes, afirma Germán Siles, gerente comercial de Talleres El Chele. Taller Móvil Express es un servicio de Grupo El Chele pensado para la comodidad de nuestros clientes. Llegamos hasta la puerta de su casa o donde usted lo requiera, completamente equipado a cargo de técnicos certificados. Este taller dispone de un elevador manual, un compresor, lubricantes y todas las herramientas necesarias para realizar el trabajo de mantenimiento preventivo en las categorías A y B. Taller Móvil Express está capacitado para ofrecer los servicios de mantenimiento en casas, oficinas, garajes o jardines privados. Los mecánicos se desplazan a la dirección indicada para revisar y cambiar partes por desgaste del uso normal de los vehículos y pueden hacer desde rotaciones de llantas, cambios de aceites, diagnósticos computarizados, revisión, relleno de líquidos del motor, limpieza, ajuste y cambios de pastillas de frenos. Además, contamos con condiciones medioambientales, ergonómicas y de seguridad ocupacional para nuestros técnicos y clientes. El servicio está disponible en Managua y sus alrededores. Si usted requiere una visita de nuestro taller Móvil Express en otro lugar de Nicaragua, puede consultarnos vía WhatsApp o agendar su cita al teléfono 888-9999 o llamarnos al 2277-4041-123. De 8 de la mañana a 5 y media de la tarde para agendar sus citas. De lunes a viernes y de 8 de la mañana a 1 de la tarde los días sábados. Solamente tiene que llamarnos al teléfono o vía WhatsApp 888-9999 o al convencional 2277-4041-123. Noticias 12, Darlen Tellez.